¿Cómo les va? Buen miércoles para todos. Bienvenidos. Aquí arrancamos otra jornada, otra tarde de Rafael de Noticias TV. ¿Cómo están todos ustedes? Espero que bien. Día raro, ¿no? Porque hace calorcito. Si uno se abriga y transpira, pero si se desabriga tiene frío, no sé, pero está medio raro. Ya está, ya saqué lo que es. La humedad. Como 90% de humedad, hay muchísima humedad en la ciudad de Rafaela. Por otra parte, es una ciudad ya húmeda. Bueno, mis amigos, mis colegas están trabajando a full con el teléfono. Llega información, información y la están procesando ahí. ¿Cómo les va? Bienvenidos. ¿Cómo andan? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿No? ¿Hasta que no aparecía en pantalla? Julio, hasta que no se ve, no habla. Rosa Rococó se vino hoy. Siempre de Charo. ¿Qué? Siempre de Charo. Vio que se usa todo lo fluo. Sí. Lo fluo, no lo fluor. Sí. He visto mucho el error este. Ah, fluor es otra cosa. Fluor es, por ejemplo, lo que tenemos en los dientes. Claro. Entre otras cosas, es la ropa o el color. Lo que se le pone a las pastas de dientes también. Exactamente. El color de la ropa, otro color, es fluor. Miren Julio, como se acomoda con su camisita rayada. Que no es fluor. ¿Eh? Que no es fluor. Que no es fluor, ¿eh? Miren cómo se han venido, ¿eh? Qué espectacular. Bueno, ¿se acuerdan que Mirta decía rosa Rococó rosada, eh? ¿Te acordás vos, Julio, que pintás cana? No, no sé. No sería fan de Mirta. Bueno, ¿cómo andan? ¿Cómo está la semana? ¿Qué es lo más importante hasta hoy miércoles? ¿Qué estuvieron viendo lunes y martes? Bueno, no sé si ya arrancamos o arrancamos. Sí, algo, algo. No, a mí me parece que una de las cuestiones, digamos, en materia... Hubo un accidente muy grave el lunes a la noche, a las diez y media de la noche, en la esquina de 3 de febrero, Nodé, Arenales y Ernesto Salva, ¿sí? Colisionaron dos motos, 110, y bueno, están en grave estado los dos motociclistas. Eso me parece una cuestión, después se ampliamos. ¿Y estaban con casco? Estaban con casco, pero después que tomamos las imágenes, vamos a ver que los cascos terminaron... No sé cómo se... es el tema que se terminan desprendiendo los cascos, o terminaron a 8 o 10 metros de lo que es la... donde ocurrió el accidente, y bueno, los dos sufrieron traumatismo grave, gente joven con familia, bueno, están en grave los dos con traumatismo de cráneo. Y bueno, y esta noche va a haber reunión del intendente con los vecinalistas, que van con una amplia... un amplio pedido. Hay que pedir, hay que pedir bien, y bueno, este es el primer encuentro que se da después de la entrada victoriosa, va a ser de Castellano. Dicen, ahora está la línea sucesora. Antes era el problema de gobierno provisional, a partir de diciembre, es decir, vamos a aguantar hasta diciembre, pero a partir de diciembre tenemos que tener alguna cosita más. Claro, no es para que hagan ahora ya, pero es para que hagan... Varias cosas que surgieron en la campaña. En la campaña recordemos que hubo muchas propuestas de candidatos para mejorar el transporte público, para mejorar, prometían todo. Bueno, ahora eso fueron anotando y ahora está bien que ahora lo que van a pedir a Castellano, ¿no? Pero algunos han puesto sobre el tapete algunas cuestiones del transporte público, que sí o sí tienen que mejorar. Bueno, que después vamos a repasar bien cuál va a ser el temario y qué es lo que están viendo los vecinalistas que lo van a pedir a Castellano. Vecinalistas que se van a estar juntando después de una semana complicada, porque lo decíamos el lunes, con lo que fueron los destrozos y robo en el zanco número 6 del barrio Mancay, en la vecinal del barrio Mancay, que no se llegaron a llevar nada, pero sí generaron destrozos, y más destrozos por quinta vez en lo que es la vecinal del barrio Güemes. Veíamos el lunes algunas imágenes de cómo habían dejado la puerta, por ejemplo, y que afortunadamente en este caso no se habían llegado a llevar nada, pero que sí generan muchísimos daños, lo que son... A ver, valga la redundancia, los daños que generan, generan muchos gastos. Bueno, curiosamente no está en el temario, y ahora voy a preguntar, ahora me necesito acordar, no está el tema de seguridad en el temario. Si es más bien, también la seguridad tiene que ver con el municipio también, en parte, pero me parece raro que no esté. Está malo, tiene que ver con obras, con obras, con obras, con servicios, con lo estrictamente municipal. Pero debería estar, empezando en el futuro, tenía que estar. Ven la rotonda, ven lo que se está haciendo en la ruta 70 ahí, que es monstruoso, pero que realmente lo hace la provincia. Sí, sí lo hace la provincia. Los proyectos lo hace la municipalidad y la plata. La provincia pone la guita. Es una obra de la provincia, podría decirse, con proyectos realizados por el municipio. Pero tenemos que volver a hablar de tránsito. Hubo un accidente en que no llegamos, en Maggi y Álvarez, hoy después de la una de la tarde, cuando nos enteramos, ya no había más nada, no pudimos llegar. Pero digo, ¿por qué le cuesta tanto al municipio hacer los cambios que son de urgencia y necesarios? ¿Cuánto hace que se pide que en Avenida Santa Fe, por lo menos en el tramo de la Valle, no de Julio, hasta Constitución Tucumán, se saquen los giros a la izquierda? Si bien no hay semifinalización, ¿por qué les cuesta sacar los giros a la izquierda? Poner que en otros lugares más adelante de Avenida Santa Fe sea un poco más complicado porque a veces no dan las cuadras para pegar la vuelta. Pero ahí sí dan las cuadras para pegar la vuelta a la cuadra. Y vos sabés, y déjenme emplear la palabra porque es una realidad, hay horarios pico. Ahora, por ejemplo, cruzar Avenida Santa Fe, ponle Sargento Cabral a Pueyrredón. Es un quilombo. Tenés, los que vienen por Avenida Santa Fe, que siguen derecho. Los que vienen por Avenida Santa Fe y doblan para Pueyrredón y el de Alvear, ¿qué quiere cruzar Pueyrredón? Es decir, vos ya le sacás el giro a la izquierda. Y le ahorrás un montón de lío. Yo no sé por qué van atrás. ¿Por qué están atrás? ¿Por qué les cuesta hacer los cambios? Cambios que tendrían que haber hecho hace mucho tiempo. Por ejemplo, cualquiera que entienda de tránsito, y lo he hablado y lo he preguntado, no es que yo entienda mucho de tránsito. Hablo porque pregunté, traté de informarme, y lo que les digo siempre, en los lugares donde son muy concurridos, en los estacionamientos de doble mano no existen más. Y acá, anquilosamos todo el tránsito, es decir, lo ponemos lento, poco viable, porque tenemos estacionamiento de las dos manos en calle, que no tendría que haber ya estacionamiento de las dos manos. Muchachos, si quieren desalentar el uso del vehículo, del auto, esa sería una buena forma. Es decir, dónde, cuando llegás al centro, primero que todo el día, cuando vos vas por las calles del centro, vas, no sé, querés que te nombre 25 de Mayo, Maipú, Brown, San Martín, Sarmiento, te nombro de este lado, te puedo nombrar también las del otro lado, Necochea, Belgrano, y decir, todo ese sector, toda esa gran mancha del adoquinado, para resumirlo, es imposible. Lugares donde, Sarmiento, donde tenés una escuela, no puede tener estacionamiento de las dos manos. Digo, es imposible sostenerlo. Digo, a ver, si el problema es, porque recaudás un poco más por la zona de estacionamiento controlado, y bueno, a ver, cobrá un poco más la zona de estacionamiento controlado, que aparte el precio es irrisorio a comparación de lo que cobran en otro lado, así que darle cinco mangos más no es nada, o diez mangos más no es nada, porque realmente va y estaciona el que lo necesita, ¿sí? Y liberás todo eso, y liberás el tránsito. Es imposible transitar por la ciudad, y no sé por qué no lo hacen. Yo te diría por qué no lo hacen. Estacionamientos de motos que están mal ubicados y que ya tendrían que ser reubicados y no lo hacen. ¿Por qué? No, yo creo que tiene que ir a la cultura rafelina y nadie se anima a... ¿Por qué haces? Sacar el estacionamiento de un lado. ¿Qué te agarran? Los vecinos. Ah, mira, pasó en las eras. Ya pasó. Pasó en las eras. Y ya pasó. Y perdió las elecciones. Es un canfín. Pero perdió las elecciones por eso. La gente no lo votó, ¿no? Y hay gente que lo cruza por la calle y le dice, pero perdemos venta y perdemos esto. Y un poco la cultura rafelina que quiere estacionar... Enfrente de cosas. Pará, pará, pará. Si yo tengo que ir a un comercio de calle Sarmiento y tengo que ir a ese comercio, no voy a perder la venta. ¿Por qué vas a perder la venta? A ver, dejá el auto tres cuadras más atrás, vení caminando. ¿O vas en bicicleta o vas en...? Salvo que llueva. Pero llueve y no se para en el mundo. Puedes caminar tres cuadras igual con paraguas, a no ser que venga un diluvio. Claro, yo digo que son medidas como antipopulares que no se animan a... Aparte, cuando hay un diluvio, el que ya estacionó, te ganó y se queda ahí. Es decir, no es que te soluciona algo tampoco. A ver, lo mismo... A ver, porque... Perdón, ¿no, Mica? Disculpame. Yo vengo, estaciono, ¿y qué hago? Y vengo yo atrás, que tengo que ir a ese comercio y empiezo a dar vuelta, gasto nafta, y al final me tengo que ir tres o cuatro cuadras más allá y tengo que volver caminando igual porque hay un auto estacionado. Es decir, a ver, no es la excusa perdemos venta, ¿eh? Te digo que sí es la excusa perdemos venta porque hasta han entrado notas firmadas por comerciantes, firmadas por vecinos que no están de acuerdo con esto, que ellos ven y está demostrado que la gente quiere estacionar enfrente, que no estaciona antes o después. Y lo mismo esto que decía Julio, aquellas medidas antipopulistas, ¿no? Los ciclocarriles. ¿Se acuerdan? Todo lo que se había generado alrededor de esto también pasó exactamente lo mismo. Nadie quiere que pase un ciclocarril enfrente de su casa. Y presentaron quejas en relación a esto y presentaron notas y en algún lado los ciclocarriles tienen que estar porque la gente usa la bicicleta y además la idea es fomentar cada vez más los vehículos sustentables. Bueno, pero escúchame, no por eso lo dejaron de votar. ¿Me entendés que te diga una cosa? Hoy la acera, esa parte donde tiene estacionamiento de una sola mano, es más rápida porque si no hay ninguna bicicleta transitando, vos te podés adelantar por la izquierda. Siempre que manejen por la derecha, no porque acá manejan por la izquierda. Y le toca bocina para pasar y te dicen, no, porque tenés lugar al otro lado, ¿me entendés? Y si yo tengo que pasar por la izquierda, ¿por qué me haces pasar por la derecha? Vos tenés que conducir por la derecha. Sumado a que también los ciclistas no estaban de acuerdo con algunos lugares donde habían sido colocados porque decían que no se los tenían en cuenta, no se los escuchaba. Y por otro lado, también hablaban de que son muy pocos los ciclocarriles que hay en la ciudad. Entonces, nunca vamos a dejar conformes a nadie. Es como decimos, nadie va a perder las elecciones. Todo a su debido tiempo llegará a más ciclocarriles. Y también hay que entender que en algún lado tienen que estar colocados, por algún lado tiene que pasar. Bueno, bueno, pero escuchamos un cachito. Siempre hablamos, y ahora me voy a poner en abogado del diablo. Siempre hablamos del consejo, lo medio que es, y ahora a la hora de tomar resoluciones fuertes, que tocan intereses, podríamos decir que eran impresentables, que se achicaban, todo lo que vos quieras. A ver, legislar no es tener un kiosco, ¿sí? Legislar es tocar intereses, pero si los intereses son para el bien de la comunidad y estás convencido de que eso que haces es en beneficio de la sociedad, no tenés por qué tener miedo de tocar intereses. Entonces, como decíamos de la mediocridad que tiene el consejo, y acá podríamos decir lo mismo, no se animan a tocar intereses, pero saben que pueden tocar intereses, pero que después eso va a redundar, ¿sí? En el bien de la comunidad. Digo, entonces estamos en la misma situación en algunos casos. Pero ponele que no saques el estacionamiento de las dos manos. ¿Qué te prohíbe, qué te prohíbe, y acá voy a cometer una redundancia, prohibir el giro a la izquierda? Mirá, venes. Sí, porque vos tenés que doblar y tengo que ir a llave, tenés que ir a toda la vuelta. Uno tiene que alargar, girar más, doblar más, gastar más nafta. ¿Y por qué en otras ciudades lo haces? ¿Por qué en otras ciudades lo haces? Acá salía la ruta 70 y no te prenden la luz, van con la de estacionamiento. En Córdoba viví hasta dentro de la ciudad con la luz prendida. Entonces, viejo, cambiemos las pautas culturales. A ver, es decir, ¿qué vas a hacer? Publicidad, afiche, cartelito, acostúmbrese a dejar el auto no estacione del otro lado. No, macho, si no le dan anestesia, es decir, cortar sin anestesia. ¿Qué le va a decir? Traten el futuro de no estacionar en la otra mano. Así de a poco nos vamos acostumbrando a estacionar en una sola mano para que el tránsito sea más fluido y hacemos esas publicidades. A ver, hay pautas culturales que sabés que si no la cortás de raíz para que empiecen a acostumbrarse a otras, no la cambiás. O cambiaste a los que no usan casco. Los que no usan casco no lo usaron antes, no lo van a usar ahora y no lo van a usar después. Después. Ya está visto, hay un núcleo que no va a usar casco. ¿Qué le va a usar casco? Entonces, ¿cómo lo solucionamos? Los infraccionan, le sacan la moto para que no puedan seguir circulando. Y bueno, ahí también tocan intereses. No, yo no... Disculpame o discúlpenme, no sé lo que opinan ustedes. a lo mejor los comerciantes opinan otra cosa, seguramente, pero yo te puedo asegurar que para nada les favorece el estacionamiento de las dos manos. Hay tipos que estacionan todo el día ahí. O van y vienen quienes bajan y que ni siquiera van a los comercios a comprar. Los que van a los comercios a comprar y que vienen de afuera, que ya no sé si vienen tanto de afuera, dejan el auto a lo mejor más lejos y caminan. Los que queremos estacionar frente al negocio somos nosotros. Pero bueno, yo sigo sosteniendo que pasa lo que pasa. De esto se habló en el Consejo y uno de los proyectos presentados por Mársico, por ejemplo, había sido esto del estacionamiento exclusivo enfrente de las farmacias. Pero acá la explicación o el argumento era otro que tiene que ver con que la gente mayor, los abuelos son quienes más van a las farmacias, quienes van en remis y muchas veces los mismos remis son los que paran enfrente de la farmacia, los dejan y luego los buscan. Acá por ahí era un poco diferente el argumento pero también tiene que ver con el tránsito y de lo que venimos hablando. ¿no? No, totalmente. Bueno, en algún momento tocaremos lo del tema de remises y taxes por los estacionamientos. Pero bueno, ahí está lo que te digo. Ahí está lo que te digo. Si vos tenés estacionamiento en esos lados de una sola mano, del otro lado te estacionás 10 segundos para que baje y suba el pasajero y ya está. Me tendré lo que he tenido. No tenés necesidad de la doble mano. No tenés necesidad de la doble mano. Porque vos no lo podés pasear al pasajero que está con el mango justo 10 vueltas a la cuadra a ver si encontrás lugar para estacionar. ¿Sí? No podés darle la vuelta. Y si te dice acá no lo llevé una cuadra más adelante porque esa cuadra más adelante se la estás cobrando. Y él te contrató para ir hasta acá no para ir una cuadra más adelante. Entonces indudablemente y no es que me pongan abogado del diablo ni a favor de los remises ni a la policía. Tienen que estar en doble mano. ¿Molesta? Claro que molesta pero ¿qué solución le das? Si vos no tenés el estacionamiento del otro lado son 10 segundos de bajar un pasajero. Nada más. Bueno, vamos a arrancar con lo que tengas porque total te puedo asegurar algo que venimos dentro de cuatro años acá y estamos hablando de lo mismo. Ponemos un programa repetido y no te das cuenta que es repetido. Y no te das cuenta que es repetido. Seguimos con la misma problemática. ¿Cuánto hace que venimos hablando de lo mismo? Me acuerdo que hasta había habido lío hablando de esta cultura hasta cuando se quiso implementar el asunto del estacionamiento controlado. Había habido problemas. Bueno, se terminó implementando al final pero siempre que por ahí tenés una resistencia. Bueno, bueno, bueno. ¿Qué decían? ¿Cómo van a cobrar porque estoy al frente de mi casa? ¿Te acuerdas? Hubo una presentación y decían ¿Cómo van a cobrar a mí que estoy al frente de mi casa? Sí, el tema de los frentistas ahí también era... También pedían que no se les cobre. Que creo que se les cobra pero una cuesta diferencial. Bueno, a lo mejor Castellano en esta tercera gestión con el respaldo que tiene quizás pueda afrontar algo pero yo digo a la interpretación eso. Pero pará, pará, pará. Te corrijo. Las dos gestiones anteriores también tuvo respaldo. Es importante el respaldo en las dos gestiones. Y en la segunda quizás más que la primera. Sí, ganó cómodamente. ¿Eh? Sí, sí, sí. No, no, no podés hablar de no respaldo a la gente. Quizás a lo mejor ahora cuando oxigene el gabinete haya gente con otra impronta mucho más joven con otra visión y diga no. En vez de decir todo sí, Luis, sí, Luis, sí, Luis. No, Luis. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Que aparte nosotros, la gente queremos ver otra gente joven con otro impulso con otra impronta con otras ideas e incluso hasta lo que nosotros estamos poniendo acá exponiendo acá los jóvenes te lo pueden rebatir desde otro lugar con una visión distinta y que serviría y que sirve para la sociedad. Digo, no podemos encerrarnos en eso. Por eso te digo todos los años ¿sabes lo que me hace acordar? Todas las elecciones cuando se debatía sobre el adoquinado. ¿Te acordás? No había elección que no se debatía. No apareció en esta. No, no, no. Ya hace rato que no aparece. Caducó. Caducó. No, pero yo me acuerdo hasta cuando Castelano bueno, la primera creo que la última vez que lo escuché fue cuando Castelano en la primera intendencia no sé pero bueno una vez que quedó ya No, pero ya antes ya antes venía creo que en algunas intendencias de Perotti también No, no, discutiendo sí, sí pero digo cuando terminó de mencionarse Claro, cuando dejó de discutirse Y cuando dejó de discutirse cuando empezaron a readoquinarse las cuaras y todas esas cosas Creo que era Fardín no era que uno venía taparlo Claro Fardín era Sí en la primera intendencia de Castelano yo creo que también ya se debatía todavía eso ¿Cuál era el caballito de batalla? Eso y el agua eso y el agua Después ¿Cuál terminó siendo estos últimos años? La inseguridad ¿Sí? Es cierto que hubo un aumento de inseguridad en el país en el mundo pero bueno el caballito de batalla es la inseguridad No salió tanto en esta última elección independiente ¿No? ¿Qué cosa? El tema de la inseguridad Fuerte como Estuvo pero me parece que también estuvo mucho el tema de vivienda y empleo Eso me parece que también estuvo muy en el tapete Estuvo un poco más no sé si opacada pero quizás pasó un poco más desapercibida por esos temas pero bueno Te escuchamos Mica Bien vamos a estar hablando de en realidad primero lo que vamos a estar hablando es de esta décima segunda jornada de ginecología y obstetricia que se llevan a cabo en lo que es la clínica Parra cuatro profesionales que van a estar disertando algunos temas el cáncer que tiene que ver con el virus del HPV el cáncer de mamas la vitamina C que está demostrado que hace a la fertilidad de las mujeres y diferentes temas que tengan que ver con las mujeres embarazadas escuchamos algo de lo que decía el doctor Kurganoff y después hablamos de algunos números Bien ya vamos a estar viendo las imágenes entonces y hablamos de algunos números porque luego de lo que es la presentación formal se irán a conocer algunos números que hacen a la ciudad ¿saben por ejemplo cuántos niños nacen en la ciudad de Rafael anualmente? No es de esa clínica anualmente tanto en la forma privada y en la pública 2000 ¿no? ¿2000? no, ni idea ni idea 2500 no, yo me acuerdo porque yo todos los años hago lo del registro civil y me acuerdo que más o menos y mueren mil es más o menos el crecimiento lo sabemos desde el lado público mueren mil y desde el lado privado ¿por qué? porque por ejemplo el doctor Kurganoff quien está a cargo de estas jornadas también trabaja en la parte pública en lo que es el hospital y es importante también esto porque siempre que termina la presentación formal preguntamos por ejemplo cuántos partos se atienden en la clínica Parra y hablan de un total de 600 partos anuales pero de ahí ¿saben qué surgió? en relación a los nacimientos la crisis económica que hoy vive tanto el país como la ciudad de Rafaela y ahí fue cuando el doctor Parra comenzó a explicar que por ejemplo este año se vienen dando 200 nacimientos menos que el año pasado ¿eso quiere decir que van al hospital público o van al hospital? le preguntábamos ¿cómo interpreta estos 200 nacimientos menos? y nos explicaba que también en la parte pública hay menos nacimientos y que la gente decide por ejemplo no tener más de un hijo que en su momento hablábamos de familias tipo hablábamos de padres y dos hijos lo hablábamos Julio por ejemplo con la canasta básica los precios de o lo que gasta una familia tipo bueno hoy muchas familias deciden por ejemplo tener un hijo y no dos y el doctor Parra lo explicaba que cuando van a la clínica cuando se hacen atender el doctor siempre les dice bueno ¿para cuándo el próximo? ¿cuándo piensan tener hijos? no, no doctor con uno está bien porque no nos alcanza y la crisis económica también afecta de ese lado ¿no? hoy las familias tipos ya se piensan tal vez con un solo hijo o con dos cuando antes se pensaba con mucho más y más allá de esta cuestión económica el doctor Kurganoff explicaba que hoy los métodos anticonceptivos son más a largo plazo hoy ya una mujer no tiene que pensar en recordar todos los días tomar una pastilla sino que hablamos de otros dispositivos que por ejemplo duran unos 5 o 6 años y eso hace también a que las mujeres se cuiden más los hombres se cuiden más y sí decidir cuándo tener un hijo o no hablamos de 2.500 niños que nacen anualmente en la ciudad de Rafaela un 50% en la parte pública y más o menos otro 50% en la parte privada 600 partos son los que se atienden anualmente en la clínica Parra esta disminución se dio tanto del lado público como del lado privado y lo que sí aumentó es más personas que se atienden en los hospitales lo que explicaban es que muchas veces van a una clínica aquellas personas que cuentan con una obra social pero por ejemplo no llegan a pagar los medicamentos de algo hablábamos acá también a lo mejor aquella persona que tiene un empleo en blanco tiene una obra social pero al momento de comprar los medicamentos esto se complica entonces lo que explicaba el doctor Kurganoff es que aumentaron algunas consultas desde el lado público pero que sí lo que disminuyó fueron los nacimientos un número estimado es el de 200 nacimientos menos tenemos imágenes y audio a ver realmente cuando uno ve la historia de jornadas y no son los congresos importantes del país es muy poca la continuidad que se tiene durante tantos años así que siempre un poco felices por poder hacer esto en este momento la clínica hace años ya también que estamos haciendo lo que es fertilización asistida de alta complejidad y que un grupo de médicos que están en esa actividad en este momento no están presentes porque están trabajando en eso en este momento se está haciendo una serie de eso y también comentar que tenemos acá nuestra primer residente Gabriela Marcengo que ya es ahora del estar de la clínica pero bueno acaba de finalizar su residencia y bueno también un orgullo que tener gente que se formó con nosotros así que yo los dejo con Mario que es el que el alma mater de la jornada siempre lo fue y bueno y se pone a cargo siempre de la organización que no es tan fácil y lo hace muy bien bueno gracias Tati en primer lugar agradecerle a toda la prensa sé que tienen un día bastante complicado para nosotros como dijo el doctor Parra es un orgullo y una satisfacción poder nuevamente anunciar la realización de estas jornadas si bien es cierto que atañe un trabajo extra que habitualmente tenemos también es cierto que ya después de varios años de estar organizando este tipo de actividades ya no es un poquito más sencillo como todos los años el orgullo no solo de poder mencionar a las jornadas en sí sino también el hecho de poder seguir con nuestra temática que es hacer un esfuerzo muy grande para que las jornadas primero que sean abiertas a todos los ginecólogos no solo de Santa Fe de Rafaela sino de Santa Fe y del Este de Córdoba sino que también podemos seguir con mucho orgullo y decir que son jornadas que son gratuitas en cuanto a suscripción lo cual esto facilita como decimos habitualmente que todo aquello que tenga que ver con el traslado y la capacitación de un médico y la instrucción de un congreso en este caso más allá de acercarse a la sede de OCDE que es donde nosotros lo realizamos no tiene costos inclusive como todos los años esto incluye no solo las disertaciones sino que el lunch el café así que bueno esto en agradecimiento a todos aquellos que colaboran también con esta jornada desde la clínica desde el hotel desde los laboratorios desde distintas empresas que colaboran con nosotros como para que esto pueda pueda realizarse como todos los años la jornada va a comenzar a las 8.30 de la mañana tenemos un vasto una vasta confección de un temario hasta las 4.30 5 de la tarde vienen 4 disertantes va a estar acompañándonos el doctor Tano Federico Tano de la ciudad de Rosario el doctor Tano es hepatólogo trabaja en la unidad de hepatología del servicio de gastroenterología del hospital de Centenario viene a hablar sobre temas inherentes a todo lo que sean patologías hepáticas que puedan afectar el embarazo hay patologías propias del embarazo como la colestasis la hemesis o patologías que pueden complicar un embarazo fundamentalmente el tema de va a hablar y disertar sobre cómo impacta la hepatitis con una embarazada el otro de las disertantes que tenemos es el doctor Gonzalo Franco el doctor Gonzalo Franco de la ciudad de Córdoba fue presidente hasta hace unos meses que renovó su mandato de la Asociación Argentina de Ginecología Oncológica lo cual ya de por sí da un poquito la envergadura de este médico él va a hablar sobre tres temas oncológicos uno de ellos el cáncer de endometrio otro es el cáncer de mama y en tercer lugar va a hablar sobre en general de los cánceres en la paciente adulta un tema que ya lo hemos personalmente lo he escuchado en otra oportunidad y realmente está muy bien enfocado en una etapa de la mujer donde hoy por hoy las mujeres cada vez viven más y cada vez se diagnostican también tumores en edades avanzadas y también nos acompañará el doctor Luis Paul el doctor Luis Paul es de la ciudad de Buenos Aires el doctor es consultor del Ministerio de la Nación Argentina donde él ha publicado un libro sobre el manejo de la detección del HPV el HPV es un virus de transmisión sexual que en algunos de estos virus pueden terminar provocando un cáncer de cuello y hoy por hoy hay técnicas nuevas de detección de este de este virus que yo no quiero decir la palabra reemplazar al Papa Nicolau pero que tiene tanta importancia como el Papa Nicolau bien lo escuchábamos al doctor Kurganoff explicando esto quienes van a ser los disertantes estas décima segunda jornadas de ginecología y obstetricia se van a llevar a cabo este viernes 2 de agosto desde las 8 y media de la mañana hasta las 17 o 17 y 30 más o menos yo me acordaba que justamente había escrito algo sobre el tema de los nacimientos de Rafaela y en este año en el año pasado mejor dicho en el 2018 habían nacido en la ciudad 2.780 bebés algunos nacen acá no son de acá la mayoría son de acá pero hay gente que viene de la zona también a tener nacimientos ese número estaba en baja en el 2017 2.796 nacimientos 2.840 en el 2016 y casi 3.000 bueno 2.900 en el 2015 un 5% reducción de nacimientos en lo que tiene que ver con... ya venía bajando ya venía bajando viene bajando incluso la nota decía que según especialistas de explicaciones sociales del fenómeno hay que buscarlas en las expectativas de las mujeres por obtener una mejor posición social que implica mayor nivel educativo y mejores posiciones laborales o sea que se dedica más a estudiar trabajar y por ahí reduce lo que es la... ahí está la placa posterga el hecho de tener hijos o tiene uno menos o tiene algunos menos sin descartar también dice la cuestión económica de ahí que se postergue la llegada y también se reduzca la cantidad de hijos que tiene esto viene ya fíjate que esto de 2015 16, 17, 18 ya por cuarto año tercer año consecutivo viene bajando el tema del nacimiento de los niños bien buen aporte cortito se inauguró un nuevo hotel la Merian la cadena Merian llegó a Rafaela la cadena internacional llegó a Rafaela hace tiempo ya que vemos las obras en su momento también llegaba el café que está por ahí abajo y hoy fue la inauguración formal con quien es el ministro de turismo de la nación escuchamos lo que él dice y después damos algunas características y hoy este es un éxito el éxito de ustedes una familia pero de un grupo de inversores y de Rafaela de tener estar hoy aquí en este sitio me agrega enorme valor de un hotel como se merece una ciudad como esta que va a marcar también seguramente una línea para adelante y el resultado del esfuerzo y del trabajo y de la apuesta de los propios rafaelinos por Rafaela como bien dijiste o lo que se dice vos o bien como es muy por la apuesta de otros argentinos que no son de Rafaela porque apuntan por Rafaela es muy lindo es una hermosa metáfora de cómo se construye un país con el esfuerzo con el sacrificio y es el turismo es el turismo en todas sus en todas sus facetas en todos sus productos lo definió muy bien el perfil fundamental de este hotel y se le incorpora sin lugar a dudas porque en definitiva lo que decía en algún medio que me entrevistó antes de estar acá no es solamente la persona que está con una almuda y con una cara de foto no ha venido de un hijo o no ha venido de un marco no existe todo aquel que ganando su dinero en un lugar A en un lugar B por una de nuestras administraciones gente que nos viene nos deja su dinero aquí en la faena el turista es cuando tiene un buen saludo como este tiene su su tabi consume no solamente en la gastronomía que pide usted que además es una franquicia maravillosa la vitamina y la gran valor sino en el resto de la oferta gastronómica de la ciudad si está un taxi o un ramín para ir a un lado por ahí se compra seguramente se compra algún algún un queso algún quesilado o algún recuerdo para ir con el pajote y venderlo su vino es ciclasta genera el barro esto es turismo la industria que más empleo va a crear en el planeta en los años por la vida estamos estimando de la organización que el turismo es que uno de que al salir los nuevos puestos de trabajo lo va a crear el turismo en alguna de sus facetas bien este era José Sando ministro de turismo como decíamos y algo importante que explicaba esto del turismo cuando por ejemplo en este caso un hotel llega a la ciudad porque no es solamente el dinero que deja en lo que es el hotel sino que los visitantes van por la ciudad compran se llevan un regalo se llevan un recuerdo toman un remis toman un taxi salen a comer salen a tomar algo y eso es dinero que queda en la ciudad esto es la última actividad que se lleva a cabo la foto de todos los empleados que hay en el lugar que tienen a Merian Rafaela que cuenta con 85 habitaciones 7 pisos y un auditorio para 80 personas algunas de las comodidades que nos comentaban tienen que ver con una piscina climatizada con gimnasio y con un jacuzzi hotel a Merian una cadena internacional y que el hotel en la ciudad tiene 4 estrellas ¿sabe cuánto es la tarifa? ¿la tarifa? no, no se sabe tiene un spa tiene un spa tiene jacuzzi tiene pilota climatizada muy buena vista me imagino cómo estarán los otros hoteleros lo primero que yo preguntaba es si Rafaela tiene está bien esto apunta por lo que vos me decís ya así de la descripción sin saber la tarifa me parece que apunta ya a una cuestión o sea no es el viajante que viene todos los días acá claramente ese va a un hospedaje claro o a un hotel a otro hotel lo que preguntaba es si había tanta demanda de Rafaela de un hotel como este seguramente no creo que una cadena internacional venga hacia los ponchazos siempre hacen algún estudio de mercado se supone que sí no sé me llama la atención eso pero que aparte eso lo puede disfrutar la misma gente de acá es decir ¿cuántos de acá a veces agarran un fin de semana viernes sábado y parte el domingo y se van a un hotel como a ver bueno voy a pasar el chivo qué sé yo a Paraná al Howard Johnson a pasar el dos días come dentro del hotel tenés spa tenés pileta climatizada te desenchufás y digo y eso lo podés hacer acá también ¿sí? es decir no te move de dentro del hotel en el caso que te vas a otras ciudades sí paseás porque pero acá que conocés la ciudad es como decir bueno ¿qué hacemos? me levanto desayuno que el huevo revuelto que el jugo como no desayunás nunca en tu casa de esas cosas lo haces ahí ¿qué haces? te pone a leer o te va a la pileta o te va al spa porque tienes gimnasio también te va al gimnasio lo disfrutás de otra forma disfrutás el hotel digamos y acordate que va a pasar que muchos vayan a un fin de semana a descansar así o tomárselo porque puede pasar pero está bien para conocerlo también no lo pudimos conocer los medios porque pensamos que íbamos a estar invitados a la recorrida estábamos todos esperando para sacar las fotos y sumarla a la nota bueno no nos invitaron a la recorrida solo los funcionarios fueron por esta recorrida luego terminaron con un almuerzo estamos todos esperando sacar algunas fotos para mostrarles también a nuestros lectores y a nuestros televidentes porque a lo mejor mandan ellos de allá yo estuve investigando un poco por redes sociales y casi no hay imágenes las mismas imágenes que hay en las redes sociales oficiales es la que tenemos todos los medios que es la imagen de afuera cómo se llevó a cabo la obra cómo está terminada de este hotel no por eso digo a lo mejor ahora manden bueno vamos con Julio porque si no no Julio bueno vemos así rápidamente algunas imágenes primero del accidente que decíamos esto fue el día el día lunes a la mañana dos motos colisionaron a ver hay dos personas que están graves los dos terminaron con traumatismo traumatismo de cráneo grave es más sabemos que una fue intervenida fue en la esquina una moto con un masculino que se llama José Luis Barrios venía por calle Arenales y colisiona contra Jimena Santagostino que venía por Ernesto Salva en lo que es dirección este oeste colisionan los cascos están ahí fíjense ahí están los cascos fíjense las motos quedaron ahí a unos 7 o 8 metros y terminan contra un traumatismo de cráneo grave lo que me decían es que estaba grave el muchacho que le iban a operar del cerebro esto fue el día lunes el día ayer y bueno también la mujer que hablábamos que también que estaba con traumatismo grave y bueno son personas jóvenes la mujer tiene unos 30 años tiene 3 hijos un bebé la verdad que es muy angustiante y muy preocupante la situación así que bueno este es uno de los accidentes graves que que teníamos en el día de hoy en el día del lunes y el otro si bien no tenemos imágenes se dio que decías vos en Agustín Álvarez y Maggi si no no es Agustín Álvarez Agustín Álvarez la otra Álvarez Nicanor Álvarez una Titán 150 conducida por Pamela Soledad Vega de 27 años domiciliada en Gardel 518 que iba acompañada por una femenina menor de edad ambas resultaron con lesiones graves pérdida de masa encefálica en ese accidente iban sin casco y la otra parte bueno una femenina pero no se sabe más todas fueron trasladadas a mano urgente por el 107 a ver esto en materia de accidentes otra novedad que teníamos para contarle tiene que ver con lo que va a pasar esta noche vamos a contar un poco de adelanto de lo que es el pedido que le van a hacer los vecinalistas al intendente castelano se reúnen por primera vez después de lo que fue en la elección esto va a ser a las 20 horas en la vecinal del barrio Mancay tenemos ahí un poco el temario en una placa de lo que le van a estar pidiendo esta es una reunión de la Federación de Días Vecinales pero que en realidad bueno en realidad decía pueden asistir todos los vecinalistas porque en realidad la Federación representa a todos los vecinalistas a ver tenemos primer punto lo que tiene que ver con la obra de gas obra de gas recordemos que está a punto de terminarse lo que es el gasoducto pero claro de qué sirve el gasoducto si no tenemos las conexiones domiciliarias bueno el tema es bueno a ver cómo vamos a hacer para llegar con la red domiciliaria ya la empresa litoral del gas dijo que no va a poner un peso la municipalidad bueno tiene que ver cómo va a sacar se le va a cobrar al vecino cómo se va a hacer toda esta obra bueno esa es una de las presiones que quieren saber los vecinalistas pavimentación de las 130 cuadras cómo va el tema del pavimento de las 130 cuadras y en qué consiste aparentemente la municipalidad va a lanzar un nuevo plan de pavimentación y de cloacas algo similar las 130 cuadras o algo así bueno los vecinalistas quieren tener precisiones respecto a esto desarrollo urbano hablan de mayor conexión en las ciclovías lo que me dicen acá es que se le pide es que las bicicendas sean más un tipo de red de comunicación y no como hasta ahora que están como inconexas va a haber un pedido específico todo eso también extensión de los recorridos de los minibuses entonces yo pregunté bueno porque la verdad uno a veces desconoce dónde no llegan los minibuses hasta ahora uno pensaba que llegan todos los barrios bueno por ejemplo nuevos barrios barrio la cañada no están llegando los minibuses barrio el bosque el bosque hablamos de lo que es el bosque Besaxia ahora se llama barrio el bosque hay una parte donde no llegan los minibuses y tampoco están llegando los minibuses al parque industrial todo un tema ese para el parque industrial bueno van a estar pidiendo que se extienda servicio de minibuses a esos barrios aunque también va a haber un pedido general de mejoras del servicio en general y es más yo si fuera si fuera yo no soy pero si fuera ahora terminé la campaña todos se olvidaron si fuera concejal de la oposición pediría algún informe de en qué estado está el tema de los botones antipánicos y de las cámaras yo lo pediría porque ahora nadie pide nada los botones antipánicos supuestamente sí estaban en todos los minibuses lo que se iba a dar después paulatinamente era el tema de las cámaras que esas sí no estaban en todos los minibuses pero que con el tiempo sí se iban a terminar completando bueno yo pondría en duda el tema de los botones antipánicos por algunas cuestiones que me enteré y que los colectivos están comunicando con otro sistema para algunas emergencias sí está muy preocupado el tema de los minibuses por el tema de la entrada a algunos barrios y incluso fíjate lo que estamos haciendo es que hay un móvil de la guardia urbana que está acompañando a los minibuses a entrar a algunos barrios como por ejemplo el barrio 2 de abril por el tema de vandalismo por eso digo no sé hasta qué punto están funcionando el tema de los antipánicos por eso estaría bueno conocer detalles si es que están funcionando todos los botones y creo que ponemos la placa otra vez creo que daba algún tema más que iban a mencionar ah bueno ahí dice reacondicionar los espacios verdes y dije ¿qué es esto de reacondicionar los espacios verdes? bueno es que el tema de veredas ¿se acuerdan que también fue un tema que se tocó? hay algunos pedidos por mejoras también en juegos y accesibilidad para discapacitados y algunos barrios que no tienen plaza como por ejemplo el barrio La Cañada y yo le agregaría creo que el barrio que está enfrente de la GUR me parece que tampoco tiene plaza creo que tiene un espacio verde pero todavía no tiene los juegos pero La Cañada no tiene espacio verde tampoco destinado al tema plaza tema veredas que también son un desastre en un lado el tema es cómo lo van a abordar eso ¿qué pasó con el proyecto de Vicentines? ¿se había aprobado al final ese proyecto en vez de que sí ¿no? que había aprobado un tema de veredas que era medio sí, era algo de reflexión de veredas era medio complicado porque ahí tiene que hacerse cargo el Estado todas las veredas es medio complicado para hacerse cargo todavía está incluso pendiente el tema de veredas del microcentro por lo menos ¿no? pero el tema de veredas es un tema muy complicado y que está presentando complicaciones por un lado es espacio público por otro lado la veredas se tiene que hacer cargo el frentista el tema era de discusión era cómo hacías para obligarlo hacerse cargo si es un espacio público y ni hablar de los sectores por ejemplo barrios de las quintas y eso donde directamente no no hay veredas y creo que me faltaba un tema más ah, sí esto apareció también en la campaña que es pedir una planta reciclada en el este como la que existe en frente del cementerio hoy si vos tenés que llevar los residuos del barrio Belgrano por ejemplo incluso de toda la ciudad para ir a lo que es el barrio Jardín bueno esto se está pidiendo ya hubo varias propuestas en campaña y le van a pedir al intendente también que se pueda habilitar un centro pues hablamos de Rafaela bueno la gente dentro de todo acá separa los residuos los lleva bueno estaría bueno que también haya en el sector este de la ciudad un centro de reciclado y tenemos ya el no sé si lo tenemos Marcelo un folleto que se va a empezar a repartir con el tema de las bicis ¿se acuerdan que la última vez dijimos que la federación iba a proponer el hecho de cómo empezar a cuidar el tema de las bicicletas por la cantidad de robos el tema del acuñado y van a lanzar un folleto que es no compres una bicicleta robada y donde da ciertos tipos de consejos para evitar el robo de bicicletas esto no va a solucionar el tema de los robos de bicicletas ni mucho menos pero bueno es como una campaña de concientización que se va a alargar y que dice el robo de bicicletas es un delito frecuente vos podés hacer algo para cortar esta cadena del delito y cuál da los consejos bueno comprar en lugares seguros y habilitados esto era por no comprar lo robado exigí y guardá la factura de compra acuñá tu bicicleta es gratis y un elemento más que tenés para acreditar la propiedad si vas a un segundo se habló mucho en el consejo y yo te había presentado el proyecto esto de acuñar el tema de las bicis ya estaba pero no se utiliza le falta difusión mucha gente sabe que esto se puede hacer de manera gratuita y está bueno hacerlo por esto al momento de que te roban la bici es muy fácil les podés acreditar que es la tuya después dice si vas a comprar una bici usada hace todas las preguntas necesarias para asegurarte de la procedencia del rodado el bajo precio es una señal de alerta usa candado en U y atala en un lugar fijo por el cuadro si sos víctima de robo hace la denuncia sin denuncia es muy difícil combatirlo la bici robada se venden porque hay alguien que las compra corta vos para que se corte esto seguramente se va a presentar también esta noche y bueno se va a hacer algún tipo de campañas que van en conjunto con la municipalidad de Rafaela ¿te dijeron si hay algún promedio de cuántas bicis se roban por día? no, no, no tenemos no creo que la federación tenga ese número no, no, porque a lo mejor lo pudieron conseguir pero son muchas las que se roban por día mínimo 6, 7 por día que uno pueda enterarse que nos llegan a nosotros y a veces las caras que son las SLP sí, sí a ver hoy el 80 y 90% del robo de las bicis son las bicicletas mountain bike que directamente cuestan de 10 mil pesos para arriba sí 6 por 3 18 1800 bicicletas al mes podría ser un promedio que se robe en Rafaela un poco más un poco menos y todas y todas estas bicicletas están vendiéndose aquí en la ciudad imposible por medios electrónicos imposible imposible creo que debe haber alguien que reduce indudablemente indudablemente tiene que haber alguien que reduce es decir no es fácil agarrar robar una bicicleta irte a el otro barrio de la ciudad si te la vendo a a 2 mil pesos o 3 o mil o mil 500 no es fácil primero porque si yo estoy de este lado le pregunto pero pará es tuya la bici tener recibo de donde la sacaste ya sé que hay gente que la compra porque vio que le robaron 2 o 3 veces la bicicleta y dámela si total para que me la roben de nuevo que voy a gastar 10 o 12 lucas cada vez que que me roban la bicicleta es cierto pero tantas bicicletas se venden así en el mercado negro de la ciudad yo creo que muchas se van afuera y otras las reducen ¿quienes las reducen? no sé ¿quienes se las llevan afuera? no sé digo habrá que investigarlo también digo no creo que estén todas dando vuelta acá no creo no creo particularmente no creo no sé lo que me dicen ustedes yo no creo que estén aquí acá me manda una cuenta el productor ¿a qué se debe? ¿27 millones de qué? ¿200 mil pesos? en números lo que se robarían mensualmente esto es en números claro promedio de 16 mil pesos dice nuestro productor ¿qué vale una de estas bicicletas? ¿cuántas veces al mes? y 27 millones me da acá de pesos claro qué negocio ¿no? claro ¿te das cuenta? ¿qué negocio? es decir vendé por 27 millones de pesos de bicicletas las roban no la venden a eso la venden a la mitad tiene 14 millones sí pero igual sigue siendo un número sigue siendo un número importante ¿no? bueno si sos de Rafaela sos de Sunchales sos de Humberto sos de la zona de cualquier lugar de la zona que seas entonces te esperamos en el showroom de precisos muebles en Sunchales julio es el mes favorito por eso hacen importantísimo descuento hasta hoy tenés tiempo hasta hoy tenés tiempo para esos descuentos si ofrecen opciones de financiación como por ejemplo el ahora 12 si querés renovar o hacer tu cocina banitorio necesitas placares aprovecha los descuentos por el solo hecho de comprar durante el mes de julio esto es durante el mes de julio hoy es el último día llama por teléfono y reservalo diseña el presupuesto tu mueble sin costo brinda el servicio completo hasta la colocación inclusive además la atención es profesional y personalizada los muebles te puedo asegurar que son bellísimos te esperamos en preciso muebles en avenida y goya 1206 Sunchales o comunicate al teléfono 03493 1541 52 11 no esperes porque mañana se termina llama hoy pregunta y aunque se hace la cita para mañana pero ya por lo menos tenés asegurado el descuento te esperamos en preciso muebles el showroom de Sunchales bien vamos a la pausa lo que te define no es la forma ni siquiera la figura sino con lo que te vestís sino con lo que te vestís la clave está en convertirlo sencillo en algo personal Charo ropa sensual vestidos a la moda calzas jeans camisas remeras buzos Charo brown 65 Instagram Charo Rafaela Facebook Charo Rafaela no dejes que te cuenten visitanos Charo y sé una diosa sea una diosa centro empleo de comercio un gremio que piensa en vos y tu familia jardín maternal farmacia fondo compensador campo recreativo turismo centro de salud capacitación talleres para todas las edades biblioteca óptica y nuestra mutual MECAC centro empleo de comercio te acompaña yo elijo cuidar mi corazón nosotros también yo elijo comer sano yo llenarme de lo que me hace bien yo elijo reír yo sentir yo elijo cantar yo elijo trabajar de lo que me gusta y nosotros hacer lo que nos gusta en Sancor Salud estamos cerca de todos los que desean una vida más sana con la red de servicios médicos más grande del país y planes para cada necesidad Sancor Salud la salud cerca de todos Sindicato Personal Industria de la Carne y sus derivados del Departamento Castellanos Secretaría Arenales 546 teléfono 425 388 Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Gracias! Otorrino Naringología, Clínica General, Farmacia. Te esperamos en el Centro de Salud Pristó. Sabemos que la inseguridad en nuestra ciudad te preocupa. A nosotros nos ocupa. Por eso incorporamos 88 cámaras de seguridad en 42 puntos estratégicos de la ciudad. Y en los próximos meses sumaremos 100 nuevas cámaras para seguir ayudando en la prevención del delito. No son datos, son hechos. Programa Municipal de Prevención para la Seguridad Ciudadana. Lo que para vos es importante, para nosotros es prioridad. Por una Rafaela más segura. Gobierno Municipal, Ciudad de Rafaela. Nueva Joyita. Mi nombre es Adriana. Tengo un hijo y cuatro niños. ¿Qué cosas son importantes para mí? La familia, la salud, poder estar bien para disfrutar junto a mis seres queridos. Me encanta ser abuela porque siento que puedo enseñar muchas cosas. Siempre fui un poco maestra. Me gusta pensar que cada uno tiene algo que aportar al bien común y que es importante que nos cuidemos entre todos. Y mi trabajo tiene algo de esto. De tratar de concientizar, de transmitir a la gente lo importante que es cuidar la vida. A ti, Asociación Trabajadores de Listado, CTA Rafaela. Bueno, no hay más tiempo para nada. Nos vamos, nos encontramos el viernes a partir de la hora 18. Chau, Mica. Chau, Julio. Hasta el viernes. Gracias, como siempre. Chau a ustedes también. Chau. Gracias por ver el video.